¡Suscríbete al canal! Sé que será de gran utilidad, link en la descripción. No, no se me ha olvidado poner el sonido, es que estaba saludando en mudo. Maravillosa jugada. Así que saludo en mudo completado, gracias por la idea, Josué Pareta. Y pues bueno chicos, hoy os traigo un vídeo que me llevabais pidiendo bastantes de vosotros y además desde hace bastante tiempo, espero que los primeros que habéis pedido este vídeo sigáis vivos. Porque sí, estos son 5 juegos con servidores privados gratis. It's free, para los de bolsillos humildes. Además, son perfectos para jugar con vuestros amigos. ¡Ya basta, ya basta, por favor, ya basta! Así que bueno, prepararos muy pero que muy bien, porque os traigo 5 juegos con servidores privados gratis. Número 5, Cheese Escape. Comenzamos el vídeo con un juego que es bastante... Bueno, bastante, muy conocido, seamos realistas. Ya que este juego maneja números por encima de los 20k, la verdad bastante curioso. De lo que trata Cheese Escape es de recoger 9 quesos que están bien repartidos en un laberinto y podrías decir, bueno, tampoco es tan difícil. Pues sí, si no te persigues a una rata hambrienta de 4 metros, pues te daría la razón, pero por el momento el juego es bastante chungo. Seguro que a los más solces cooler os recordará juegos de tipo Slenderman, recoger cierta cantidad de objetos mientras un bicho sin sentimientos nos persigue. Y eso es exactamente lo que hay que hacer, recoger 9 quesos para poder sobrevivir. Algunos están bastante fáciles de obtener y otros, bueno, hay que recoger 1000 llaves y dar 50 veces la vuelta al mapa. Y todo eso para recoger un simple queso. Por cierto, si te mueres pierdes el progreso. Eso no te lo esperabas, ¿eh? Así que por eso es tan importante tener servidores privados y gratuitos, ya que te puedes meter con tus amigos y que uno distraiga al ratón mientras los demás disfrutan del juego. La mejor forma de perder amigos, sin duda. Con lo que bueno, como puntuación final, Cheese Escape se va a llevar una puntuación de 3 Ianuts, 1 Ianut Queso, 1 Ianut Ratatopo y 1 Ianut Asustado. Número 4. Itemasilum. El juego que vamos a ver ahora es un juego que me lleváis recomendando muchos de vosotros por mucho tiempo. Y pues, ya era hora, ¿no? Itemasilum es un juego de peleas muy caótico, lleno de memes y completamente aleatorio. No vas a saber ni por dónde te vienen los putasos. ¡Madre mía, tío! ¡Qué roto está el pez! Unos momentos después... ¡Mole! Como bien podéis observar, el juego está bastante balanceado. A cada jugador se le dará un arma melee, un arma a distancia y un objeto útil, lo de útil es un decir, que puede ser o muy inútil o lo más chetado que hay en este juego. ¡Tengo miedo! Y pues bueno, respecto a las peleas, como ya he dicho antes, son completamente aleatorias. Te pueden tocar armas buenas y podrás reventar a todo lo que se te ponga por delante o te puede tocar la mayor basura que existe en el universo y no poder llevarte ni una triste kill. Espero que seáis personas con buena suerte, si no, este no es vuestro juego. Y bueno, si contáis con algunos amigos que quieren sufrir igual que tú, siempre podéis crear un servidor privado y daros de toñas entre vosotros. Seguro que os lo pasáis bastante bien. Que no se note la ironía. Con lo que pasando con la puntuación, Itemasilum se va a llevar una puntuación de 4 yanuts, un yanut de pelea aleatorio y un yanut pierde amistades. Continuamos el vídeo con un juego que lleva ya unos añitos en Roblox y que se ha convertido en todo un clásico. Anda que no ha copiado gente este modo de juego. Pero bueno, como bien os podéis imaginar, Freestag es un juego en el que habrán dos equipos, el equipo que congela y el equipo de los supervivientes. El equipo que congela, pues obviamente debe convertir a los supervivientes en Walt Disney, ahí bien congeladitos. El objetivo es congelar a todos los supervivientes sin que quede ninguno vivo, pero claro, los supervivientes se pueden descongelar entre sí, con lo que no es raro ver a la típica seta campera campeando a la gente que ha congelado. Vas a ir al infierno, por mala gente. Y pues como superviviente, ¿qué deciros? Escóndete en un lugar, un lugar bueno a poder ser, y no te muevas de ahí en toda la partida, o siempre puedes hacerte el héroe e ir descongelando a los demás. Eso ya como te venga en gana. Y también decir que tanto los supervivientes como los cazadores cuentan con habilidades especiales para darle un poco de ritmo a la partida, porque si no sería un poco aburrido, la verdad. Ah, y si odias a los camperos y tienes un buen puñado de amigos, siempre puedes jugar en sus servidores privados gratis. Gratis, 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 gratis. ¿He dicho gratis? Así que pasando con la puntuación, Freestag es un juego bastante simple pero que muy entretenido, todo un clásico dentro de Roblox. Con lo que se va a llevar una puntuación de 4 y anuts y medio, un y anuts congelado y un y anuts campero. Número 2. Dungeon Delver. Y pues si os gustan los juegos RPG, y más concretamente juegos basados en mazmorras, prestad mucha pero que mucha atención, porque este juego os va a gustar bastante. Dungeon Delver es un juego en el que todo transcurre en las mazmorras, salvo cuando no estamos en la mazmorra, que estaremos en un bar. Pero bueno, empecemos por el principio. En este juego podemos crearnos un personaje a nuestro gusto, guapo o feo, eso ya queda a vuestra elección. Además tenemos una buena variedad de clases para elegir, hasta ahora como cualquier RPG. Y eso, una vez entréis, jugaréis un tutorial en el que aprenderéis los conceptos más básicos del juego, que como cualquier RPG, empezaremos siendo una caquita feliz, y a medida que vamos matando enemigos y completando mazmorras, ya nos iremos haciendo un poquito más fuertes. ¡Estoy mamadísimo! Como podéis ver, casi todos los enemigos dropean objetos, aunque no todos serán de vuestra clase, con lo que es normal que después de completar una mazmorra, vendas medio inventario, aquí, en el bar, coges y lo vendes tú. O si no, lo puedes guardar en el cofre, aunque esto denota signos de síndrome de diógenes, mejor véndelo. Y respecto a las mazmorras, están generadas proceduralmente, nunca encontrarás dos mazmorras iguales, o sí, quién sabe. Y dentro de estas mazmorras encontraréis muchos tipos de enemigos diferentes, con un boss al final del todo, como debe ser. Y pues si te es muy chungo y mueres un montón de veces, pues servidor privado, crear, invitar amigos, y en lugar de morir uno solo, pues morís todos a la vez, como buenos amigos. Con lo que como puntuación final, Dungeon Delbert se va a llevar a una puntuación de 4 yanuts y medio, un yanut RPG, y un yanut que sería espadazos con todo lo que encuentre. Número 1. Unit Classified. Y en el primer puesto, tenemos un juego de piun piun creado por el ya conocidísimo Rollway Community, que como curiosidad, los servidores de la gran mayoría de sus juegos o son gratis o son bastante baratos, con lo que toma, un premio doble. De este juego, bueno, no creo que haya mucho que explicar, la verdad, un juego de piun piun de los de siempre, además de que tiene mucho en común con Unit 1968, otro de sus juegos. En Unit Classified podremos elegir entre un montón de armas y utilidades diferentes, pero bastante cuidado, ya que cada arma tiene un peso diferente y nuestro personaje tiene un peso límite, así que elegid muy bien vuestro equipamiento. Y entre las armas con las que cuenta este juego, pues tenemos los clásicos, fusiles de asalto, francotiradores, pistolas, entre las que está la Desert Eagle, que madre mía, no está rota ni nada, y muchas más armas que están disponibles independientemente del nivel que seas, con lo que este juego está bastante equilibrado, un punto muy importante y muy positivo para el juego. Y pues, ¿qué más contaros chicos? Los mapas con los que cuenta Unit Classified son bastante buenos, aunque algunos están sacados de Unit 1968. Pero bueno, como son de los mismos creadores, no le vamos a dar importancia. Pero no le di importancia. Y sí, para ser un juego que gráficamente, pues, no es de lo mejor que podemos encontrar en Roblox, tiene una ambientación y una inmersión bastante buena, siempre es un placer jugar a un juego de piun piun de estas características. Con lo que como puntuación final, Unit Classified se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts, un Yanut de oro giratorio extra, un Yanut soldado y un Yanut de piun piun, y el primer lugar en este top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy se lo va a llevar para pita experto en matar chats, el cual está estrenando la ropa 3D, y no le queda nada mal, la verdad. Si te gustaría aparecer aquí, no olvides enviar tu avatar por mi canal de Discord. Y como siempre, quiero mandar un saludo y agradecer el apoyo a los tíos guays que son miembros del canal, agradecido con vosotros. Así que nada, ya os dejo, os podéis ir a ver otro vídeo. Un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!